Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas La más bella de las mil Besó una rosa Y después se fue a ti Maravillosa Dime si tú hoy Quieres bailar esta noche El vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar esta noche El vals de las mariposas Contigo Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Maravillosa Dime si tú hoy Quieres bailar esta noche El vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar esta noche El vals de las mariposas El vals de las mariposas Contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar esta noche Conmigo Quiero bailar esta noche Conmigo Quiero bailar esta noche Quiero bailar esta noche Conmigo Quiero bailar esta noche Conmigo Quiero bailar esta noche Gracias por ver el video.